Estamos muy contentos con la semana de la bici, con el reto bici, porque es una iniciativa saludable, amigable con el ambiente, pero sobre todo también que nos une, que nos ayuda a que estemos compartiendo como equipo que somos. Es pues una experiencia siempre agradable, dentro de la recuperación, el ejercicio del derecho a la ciudadanía y a la recuperación del espacio público, pues siempre es bueno que nosotros utilicemos medios alternativos de movilización, como lo son la bicicleta. Una gran invitación a todo el equipo de los funcionarios del distrito para que se unan a esta campaña en la semana de la bicicleta. Una premiación bien interesante que la estamos organizando con todos los directivos, porque en efecto es necesario premiar estas iniciativas que lo que hacen es contribuir a tener un espacio de ciudad más sano y más amigable con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. El día de mañana es el último día del reto, así que aún están a tiempo de sumarse a esta gran iniciativa. Los esperamos, únanse, vengan con nosotros y asuman el reto bici.